¡Suscríbete al canal! Un bonito relleno con un wey con voz de p*** como yo Así que aquí les vengo a traer este videazo Por lo tanto sin más enrollo solamente decirles que en este momento estoy en directo girando completa La nueva ruleta del sacerdote y también puede ser que esté revisando la beta Aunque eso no estoy tan seguro Vale amiguitos amigos primero que nada vamos a empezar con una nueva arma Y es que en esta nueva beta de Garena pues al parecer está disponible una nueva arma La cual es un rifle de tirador Como ya saben desde las últimas temporadas Los del Cosmovilito nos han acostumbrado a que metan dos armas por temporada Y pues si en la temporada 4 una de las armas iba a ser la Holger Faltaba ver cual sería la segunda arma El arma que la estuviera acompañando Y bueno tal parece que esta segunda arma va a ser un rifle de tirador El cual estarán viendo justo ahora La verdad es que dentro del juego no tiene nombre Así que no se sabe que arma es Sin embargo como ustedes saben Hay weyes que se saben de los pies a la cabeza Todas las armas Todos los mapas Y básicamente toda la información de los code consola Y pues los especialistas han dicho el nombre de esta arma Y dicen que se asemeja mucho a una conocida como MK2 Carbine Y esta MK2 Carbine la verdad es que no hay mucha información acerca de ella Tan solo sabemos que ha aparecido en el Modern Warfare del 2019 Y que también está disponible en el Val Realito que es el Warzone Sin embargo desde ahí ya no tenemos más información Lo que si es que tenemos un gameplay Que seguramente ahorita estarán viendo de fondo Más o menos para que se den una pequeña idea de como funciona esta cosa La verdad es que me recuerda mucho a una Kar98 Nada más que eso si la mira que tiene se ve bastante pero bastante fea Pero más o menos en cuanto a cadencia de disparo y todo eso Creo que se asemeja mucho a una Kar98 No es tan lenta como una SPR Pero tampoco es tan potente wey Porque en algunos casos Tal sea porque este compa tiene mala puntería como yo Pero no los mata de un solo tiro Sino que tiene que darle hasta dos tiros Para poder echarse algunos weyes en largas o medianas distancias Así que por eso es que yo lo asemejo más a una Kar98 Así que si amiguitos míos la segunda arma de la temporada 4 Es muy probable que sea esta MK2 Karbine La verdad es que suena un poco lamentable A mi me hubiera gustado ver como segunda arma una escopeta wey O algo por el estilo Sin embargo pues que le vamos a hacer En segundo lugar amiguitos míos En esta beta tenemos la interfaz de la guerra de los clanes Sin embargo con la implementación ahora de la tienda Como ustedes sabrán van a implementar la guerra de los clanes En los cuales vas a ganar puntos Y con esos puntos podrás comprar cosas Bueno pues la tienda que está en la beta La verdad es que está bastante pitera Solo puedes comprar dos armas bastante X Y también puedes comprar tarjetitas moradas Pero obviamente esto es debido a que se trata de una beta O eso espero yo Yo quiero pensar que ya cuando salga globalmente La guerra de los clanes En la tienda podamos encontrar cosas bonitas Cosas realmente interesantes Porque si lo que podemos comprar es estas mamadas Pues nadie se va a interesar en subir a su clan de rango Que hablando de rango Precisamente los clanes van a poder tener como rangos Rangos que parten desde novato, veterano, élite y todo esto Hasta llegar a un rango que tiene el símbolo como de leyenda Otra cosita mis amigos que también tenemos Es que hay una nueva animación para la bomba nuclear Esta animación la estarán viendo justo ahora Y bueno al principio parece que todo es normal Pero ya cuando se caen los guamazos Ahí si ya se ve diferente Se ve un esplendor bastante gigantesco Y la verdad es que de esta manera La bomba nuclear se ve muchísimo más épica Y más matona Lástima que los mancos como yo Pues nunca podremos ver esta animación Ya que es muy poco probable Que nos saquemos nucleares Ahora bien amiguitos míos Hablando de mapas Como ustedes saben También cada temporada Está acompañada de dos nuevos mapas Y uno de los mapas que vamos a ver En la temporada 4 Es el mapa del domo Y como segundo mapa Puede ser Que sea este que estarán viendo justo ahora El cual se llama Dogs Es un mapa muy pequeño Y que de hecho solamente está diseñado Para los modos PvP O 2 contra 2 A lo mucho No hay mucha información Acerca de este mapa Simplemente fue agregado Por primera vez Al Mother Warfare Del 2019 Y bueno Si logro encontrar un pequeño video Aquí se lo estaré poniendo Para que ustedes tengan más idea Acerca de como va a ser Esta wea Pero no solamente eso Sino que también se encontraron En los archivos Pequeños mini mapas Los cuales hacen referencia Por ejemplo Al mapa de domo También al mapa de dog Que es el que le acabo de mostrar Y por último Al mapa de Aniyah Palace Así que bueno El mapa de Aniyah Si se ve bastante grande No sé si lo planean agregar Ahorita o después O que onda Pero de que hay archivos En relación a él Hay archivos Y ya nada más Por último Ambitos míos En esta beta También están Los nombres De varios personajes Que van a estar llegando En las próximas temporadas Aquí estarán viendo La lista completa De los personajes Obviamente está medio cabrón Buscar todo Sin embargo Algunas personas Ya han sacado A los más interesantes Ya que aquí Como pueden ver Pues solamente se leen Los nombres Y también deben de saber Que algunos de ellos Ni siquiera se sabe Cual va a ser su apariencia Ya que también recuerden Que los del COD MOVIL Suelen crear personajes Desde cero Exclusivos Para el COD MOVILITO Así que bueno Aquí estarán viendo Una pequeña imagen Con alguno de estos personajes Los más interesantes Los que se ven Más pocas tuercas Podemos ver por ejemplo Hasta arriba A la personaje De Rose La cual de hecho Ya habían agregado Aquí en el COD MOVILITO En otra skin Y pues al parecer Van a agregarla nuevamente Con este camuflaje Sé que esa personaje Es un poco odiada En el Warzone Porque casi no se ve También tenemos A este otro compa Llamado Christmas Running O algo por el estilo El cual se ve Que es un chinito Y pues tiene Como su skin De Samurai Ese parece Que lo podrían agregar En la temporada En la que estamos Y no en la que viene Pero bueno Ahí también se ve Luego tenemos A un vaquerazo Llamado Morte El cual Está bastante curioso La verdad Es que a mi me gusta Todo ese diseño De vaqueros Por lo tanto Este compa Me llama bastante La atención Luego tenemos A un wey Llamado Waster El cual Está pues Bastante sencillo Es un skin Para el Kruger Y creo en mi parecer Que han metido Mejores skins Para el Kruger Pero bueno Y por último Tenemos este wey Llamado Clanucreu El cual Pues se ve Medio equis Sin embargo Dentro de estas skins También está Este otro Compadre Amito Amigos El cual Para ser honestos Parece muchísimo Al cuervo Este doctor De la peste Que ya habíamos tenido Anteriormente Pero pues En teoría Es otro Compa Si se ve Medio distinto O sea Se ve como Más malvado Se ve Un poquito Más matón Y este Indudablemente Va a estar Llegando En ruletas Pero de que Se parece Mucho Al otro Se parecen Demasiado Pero en fin Amigos Básicamente Eso es todo Por este video Recuerden Que en este momento Estoy en directo Girando la ruleta Y su apoyo Me ayudaría Muchísimo Tampoco Olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando Salga mi libro Lo puedan comprar Y en fin Yo me paso A retirar Coman frutas Y verduras Y tomen Mucha mucha agua Adiós